La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. Vecinos del barrio San Felipe están protestando, quieren una respuesta porque aquí hay un basural, hay mucha basura que se junta en La Prida entre Valcarce y Santa María de Oro. A pesar de que han realizado diferentes presentaciones en el municipio y también en la parte de obras no tienen respuesta o a veces vienen a limpiar pero rápidamente la basura vuelve a este lugar. Como se observa aquí en la construcción hay peligro de derrumbe, eso también están manifestando los vecinos de aquí que dicen que se tira abajo, que se haga una plaza, ellos quieren una respuesta pero hasta ahora no aparece.